El presidente López Obrador llega muy contento a la conferencia de prensa al saber que en la madrugada se aprobó en la Cámara de Diputados en lo general el dictamen que reforma el Poder Judicial. Son las 4.15 de la mañana, hemos logrado la mayoría calificada para la reforma judicial. La votación en lo general ha quedado como se lo propusimos a la población en las urnas. Es la primera reforma en lo general. Ahora vamos a lo particular. Todavía nos quedarán algunas horas, pero agradezco mucho a los integrantes del movimiento de Morena, del PT, y sostenerse con ánimo, con entusiasmo, sostenerse con ahínco y con unidad. ¡Que viva Morena! Con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, la votación se realizó en una sede alterna por los bloqueos protagonizados por los trabajadores judiciales en la Cámara de Diputados. La reforma al sistema judicial forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el presidente López Obrador en febrero pasado para modificar diversas partes de la constitución del país y contemplar varios cambios importantes. Dentro de ellos se encuentra que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. También contempla una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador agradeció a los diputados que están avanzando con la reforma al poder judicial, a pesar que los bloqueos de los trabajadores siguen activos. Los tiempos ya cambiaron y la cuarta transformación avanza a toda marcha. Queda claro que la oposición no ha aprendido que no ha aprendido. Y mientras sigan así, mientras sigan así, seguirán perdiendo cada vez más el respaldo del pueblo de México hasta llegar a su extinción. Y escúchenos con fuerza. En algo, en algo sí les voy a dar hoy la razón. Miren, ustedes sí son la resistencia, pero son la resistencia a perder los privilegios. Son la resistencia a escuchar al pueblo. Son la resistencia a dejar la corrupción, que durante tantos años fue el sello de todos sus gobiernos. Ya lo adelantaba en esta madrugada, hace apenas unas horas, se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de los cambios en materia judicial. Fueron 359 votos a favor, 135 en contra, 0 abstenciones. Sin embargo, esto se dio en una sede alterna debido a los bloqueos que se estuvieron dando por parte de manifestantes, trabajadores del Poder Judicial en la sede de San Lázaro. Empiezan también ya las quejas en torno precisamente a esta sede alterna, como señalando si fuera una falta al proceso legislativo, sin embargo, esto era de hacia adelante. Lo que realmente llama la atención son el tema de las suspensiones. Yo quisiera preguntarle cómo van a enfrentar el riesgo de que se haya caído o no en desacato, porque de hecho ya en las últimas horas se envió una nueva suspensión para recordar que no se podía continuar con el proceso legislativo. Sin embargo, se estrena hoy también o estas horas la mayoría calificada de Morena y partidos aliados sobre la oposición en torno a lo que se quiera o no con los cambios del Poder Legislativo. ¿Cómo van a enfrentar el riesgo en torno a estas, a no caer en desacato y a que no se vaya a futuro a alegar que hubo un desaseo en los procesos legislativos? Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces, hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial. que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del Poder Económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción? Y he dicho y voy a seguir repitiendo que es entendible, no aceptable el que defiendan privilegios. Entonces, debemos al señor Diego Valadez, a ver si lo pones, defendiendo al Poder Judicial, pues, lo entiendo, lo comprendo, porque él pues no fue electo por el pueblo. A él lo nombró Salinas y duró como ministro siete meses y luego Cedillo le otorga una pensión vitalicia de 250 mil pesos mensuales. Lleva 30 años recibiendo una pensión de 250 mil pesos mensuales. Más, como es famoso, yo no quiero decir que sea inteligente o que el ser famoso sea sinónimo de ser honesto, recibe otro tanto de la UNAM, que es de lo más lamentable. tomando en cuenta lo que gana un maestro de asignatura. Él gana también 200, 250 mil pesos mensuales en la UNAM, pero también cobra en la Universidad de Sinaloa. Ah, pero como es eminencia, es miembro del Colegio Nacional y también cobra. Entonces, ¿cómo no va a defender sus intereses fingiendo, simulando de que le importa mucho el Estado del Estado de Derecho? No, le importa el Estado de Chueco, de Cohecho, pero así como él, otros, ya sea porque participan en la corrupción, en la red de componentes, de complicidades que existen en el Poder Judicial, o por cuestiones ideológicas, por conservadurismo, porque les caigo mal, o les caen mal los plebeyos, porque son también muy clasistas los conservadores, ya lo hemos dicho muchas veces, y racistas. Entonces, bueno, es entendible, pero no tienen, no tienen razón, repito, moral, legal, la Constitución, es muy clara, las leyes, primero, inventaron lo de la sobre representación, Aguilar Camín, se fue de vacaciones, un intelectual orgánico, que también es comprensible que esté enojado porque recibía dinero de los anteriores gobiernos, o sea, vamos a poner cómo se llevaba con Carlos Salinas, cómo le ponía don Carlos, ayúdenos, y el dinero que recibía, entonces, ese está muy enojado porque ya no existe esa corrupción, porque estamos en un proceso de transformación en el país que urgía porque estaban destruyendo a México, todo. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación y sí, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, arrancando de raíz los privilegios, la corrupción y claro que esto molesta y se sienten afectados en sus intereses porque pierden privilegios, pero todos debemos de poner por delante, por legítimos que sean, nuestros intereses personales, siempre tenemos que pensar en el interés general, en el interés colectivo, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, en mantener en alto la moralidad para que continúe la fama de nuestro gran país, México. Entonces, aquí está, pero por ejemplo, entonces, él está opuesto. Voy a tu pregunta, o sea, sobre estos recursos de amparo, qué validez tiene, pues ninguna validez, es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto, como una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el poder legislativo, cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del poder legislativo. ¿Para qué es el poder legislativo? Para elaborar leyes legislativo es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Bueno, hay tesis sobre eso, jurisprudencia, pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad, pues no, no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente muy politizado, ayer se manifestaron muy pocos y qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan y mañana y pasado y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga. También sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin recuperación? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un emplazamiento a huelga, hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas y ya si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, Permíteme, que esto es muy interesante. ¿Sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios, tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte, así es, se sabe, pero estos señores que son los principales deberían ser los principales guardianes, defensores de la constitución, de las leyes, no hacen nada de eso sin ningún fundamento legal y declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno porque es parte de mi experiencia cuando estuve en la oposición y las cosas eran distintas, entonces había el bloque PRI-PAN mayoritario, esto de que cambian la sede todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI-PAN se aprobaron en sedes alternativas en Banamex en la madrugada nada más que todo eso se olvida, no vamos a escuchar a Azucena Uri hablando de eso o al propio Ciro López Dóriga Lorede Mola no, 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 eso les olvidó cómo aprobaron la llamada reforma educativa la aprobaron en San Lázaro no, no, cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética lo mismo una sede alterna entonces nada más que ahora este se convirtieron en paladines de la legalidad de modo que están saliendo muy bien las cosas y les decía que cuando estábamos nosotros luchando en favor del pueblo en contra de esas reformas en realidad eran contra reformas porque todas esas reformas aprobadas por el PRI y el PAN en el periodo neoliberal todas fueron en contra del pueblo de México y a favor de una minoría rapaz los mismos que ahora no quieren estos cambios bueno pues cuando tenían mayoría los conservadores y era una aplanadora y nosotros éramos oposición recuerdo de que yo me me preocupaba mucho cuando iniciaban los periodos ordinarios de sesiones porque ahí venían las reformas a la constitución todas en contra del pueblo y descansaba descansaba cuando se terminaba el periodo ordinario y iniciaba el periodo de receso el extraordinario ya sea en la cámara de diputados o en la de senadores era un descanso porque mientras estuviesen reunidos ellos estaban en espera de que les enviaran ni siquiera del gobierno sino del bloque de mandones de la oligarquía las reformas incluso del extranjero porque en ese tiempo la agenda política y la agenda del legislativo ni siquiera se definía en México era lo que enviaban los organismos financieros internacionales y que se aplicaba en todos los países del mundo las llamadas reformas estructurales la privatización del petróleo la privatización de la industria eléctrica la privatización de la educación la privatización de la salud el congelamiento de los salarios entonces una corte así pues cuando menos nos va a dar la tranquilidad a una corte que está en huelga de que no van a a tomar decisiones en contra del pueblo y los jueces y los ministros pues ya no van a estar liberando a delincuentes ni van a estar dándole la razón a los potentados porque en los hechos en la realidad ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados entonces no hay razón para preocuparse yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el poder judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces a magistrados a ministros como se elige a los presidentes municipales a los diputados locales a los gobernadores a los diputados federales a los senadores al presidente es lo mismo y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos a mí me desaforaron porque querían que yo no cumpliera con el requisito de no tener antecedentes penales eso era lo que quería Fox y el presidente de la corte y todos los ministros por eso me destituyeron porque si se tiene antecedentes penales si se tiene un proceso abierto no puede uno ser candidato inventaron que había yo violado un amparo en la construcción de un camino para comunicar a un hospital y que por eso me desaforaron pero en el fondo lo que querían era que no apareciera mi nombre en la boleta y para que no apareciera mi nombre en la boleta tenía yo que estar sujeto a proceso judicial entonces ese era el propósito ese era el fondo del del asunto este esa complicidad entre el ejecutivo y el poder judicial ahora lo que se busca es vamos a que los abogados con requisitos que están establecidos como se está planteando pues tienen que ser abogados imagínense ese muchacho que dice dice ¿cómo? porque es seguramente de familia conservadora y muy clasistas y racistas es todo lo que está saliendo pero que bueno este para poder reafirmar la grandeza cultural de México es un orgullo timbre de orgullo es decir soy naco soy pueblo naco de totonaco de la gran cultura totonaca la de tajín Veracruz que floreció en las costas del Golfo soy chinto tabasqueño me siento muy orgulloso de mis raíces indígenas de lo que tengo culturalmente de mis antepasados mexicanos me siento mucho mucho muy orgulloso eso además imagínense grandes culturas aquí lo vemos grandes civilizaciones con todo respeto y lo decía Vasconcelos José Vasconcelos ahí está en su libro Ulises creo yo búsquenlo cuando se peleaban de niños porque él estuvo allá en la frontera piedras negras ahí estudió y estudió también en Campeche él era originario de Oaxaca gran intelectual así que estudiaban y se peleaban los niños y este y los niños estadounidenses insultaban con diciendo que sudábamos mucho los mexicanos gris éramos este grasosos y frijolero sí y otras cosas más y en la defensa dice Vasconcelos que ellos comentaban nosotros tuvimos universidad antes que ustedes en México había universidades antes que ustedes don Pepe Turriega decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades nada más para que ya también hagamos a un lado los complejos ya porque estuvieron amuela y amuela y amuela no puedo hacer otras cosas con eso complejos de inferioridad de inferioridad pero no México es una gran potencia cultural entonces este niño este joven dice hasta lo pueden poner ahí dice si no sabemos escoger nuestra pareja o no saben escoger a su pareja como van a poder escoger un juez y el otro que dice van a llegar delincuentes hermanito mi primo hermano si supieras no van a llegar lamentablemente ya están ahí pero eso es otra cosa pero justo la pregunta presidente que le estaba haciendo perdón es si usted apoyaría la propuesta de que si se van a huelga o si están en huelga no haya remuneración en el tiempo que lo está y por otro no eso eso lo resuelven ellos o sea yo a lo que voy es que cada vez muestran más el cobre si yo ya ni debería de estarles recomendando nada o sea ganan cuatro veces más que yo ya les estoy dando consejos o sea no, no, no es que todo eso que están haciendo es ridículo están degradando la institución que representan ojalá les respiren profundo y este se tranquilicen se serenen se serenen porque además cuando uno lucha por convicciones por causas justas uno no puede claudicar vamos a suponer como los mismos abogados dicen aceptando sin conceder que bloqueen que se lleve más tiempo pues no va a cambiar nuestra postura que es la postura de la mayoría de los mexicanos pero ya en el caso muy remoto de que logren convencer a millones de mexicanos que no se vio porque el pueblo es muy responsable muy sensato no se van a poder manipular a tanta gente pero vamos a suponer que se llenan las calles y este se bloquean todas las sedes gran movilización y no se pudo pues ya cumplimos yo ya me voy en poco más de 20 días y me voy con mi conciencia tranquila porque ya se llevó a cabo la reforma al poder ejecutivo ya se llevó a cabo la reforma al poder legislativo porque la gente votó para que siga la transformación por eso hay mayoría de diputados de senadores bueno falta es necesaria justa y necesaria la reforma al poder judicial los hombres más influyentes en lo económico lo político los medios es que escucha uno la radio ve uno a la señora Azucena o a cualquiera de los comentaristas todos en contra es una campaña este no más extensa o intensa que la que viene desde hace un año pero le siguen radiofórmula todos las televisoras está está yo viendo a Zuckerman una vez me confesó que él era neoliberal pues sí lo entiendo yo soy neoliberal ah pues está bien sigue usted su camino yo no pero es conductor de un programa de televisión donde está la objetividad donde está el pluralismo el profesionalismo el informar con equilibrios entonces no pasa nada no pasa nada además este al mismo tiempo hay movimientos estudiantiles esos fueron ignorados ayer por los medios convencionales pero hubieron marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados ¿por qué no pones unas fotos? vamos a aprovechar porque si no la gente no se entera pero me gustó mucho por ejemplo que salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma y muchos en todos los estados y creo que mañana va a haber otra movilización nada más que cuiden 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 que todo sea pacífico respetuoso si se puede en los momentos de más represión y para evitarla y no caer en provocaciones se echó a andar una gran marcha del silencio cuando el 68 también cuando el desafuero trajeron como un millón de personas a la calle y fue en silencio el silencio es una fuerza muy poderosa el movimiento no violento la no violencia miren miren Guerrero Guanajuato Jalisco Nayarit Oaxaca esto no lo sacó Radio Fórmula ni Televisa ni Azteca ni Imagen ni Ciro miren Baja California Chihuahua Estado de México Durango Coahuila Sonora San Luis Potosí Querétaro Puebla Sinaloa pues yo creo que esto ni lo saben los legisladores nada más para que sepan que no están solos no están solos no están solos no están solos Tamaulipas Toluca Tlaxcala Yucatán Tabasco Ay mojo maestro presidente entonces usted con estos bloqueos bueno con los bloqueos de las otras marchas también y de las recursos legales no observa que pudiera haber un riesgo de que de la cruz miren cuántos perdón presidente con estos bloqueos y con el tema de las suspensiones o recursos legales no observa que pudiera haber un riesgo de que se pueda no aprobar al menos antes de que usted se vaya esta reforma al Poder Judicial no pero eso es un asunto de tiempo de procedimiento lo importante es que se aprueben no importa si no es en sus exenios sí pero no hay por qué atrasarlas si los legisladores si el Poder Legislativo de acuerdo a sus procedimientos decide hacerlo ya pues como sucedió anoche o hoy en la madrugada ¿cuántos votos fueron a haber? ¿no tienes ahí? fueron 359 a favor ¿ahí? faltaron cuatro nada más entonces no tendrán efecto los recursos legales y el gobierno hará algo para en contra de estas si votaron en contra si decían que con reservas para evitar el desacato eso dijeron la oposición si para evitar el desacato de la jueza y el juez bueno el juez todavía sería si se pasa pero es que eso no es serio mire hasta en abono al este abogado baladez en abono en abono también decirle aunque me vaya a contestar como siro pero decirle que no es un asunto personal este y que no lo considero mi enemigo es adversario este en abono a él lo que puedo decir es que soy un admirador de su finado padre uno de los mejores historiadores de México presidente y este en abono a él también eso de la jueza miren lo que él puso a pesar de la polémica y a pesar de que él está en contra de la reforma miren lo que puso a ver si lo encuentra sobre la manera en que se está extralimitando esta jueza y el juez que también ampara prohíbe que que pase a las legislaturas locales la reforma en caso de ser aprobada en la cámara de diputados en la cámara de senadores tiene que ir a los congresos locales y tiene que obtener cuando menos la mitad más uno de los de aprobación en los congresos locales o sea tienen que ser 17 estados 17 congresos locales tienen que aprobar porque si no no puede hacer reforma constitucional así es un es un pero lo lo explica más pero miren lo que dice esa resolución hablando de la jueza es un hecho inédito y sin fundamento jurídico la defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la constitución y en la ley el mismo porque así es presidente en estos días usted también celebraba que Estados Unidos ya no se había pronunciado ya no había omitido opiniones en torno a la reforma al poder judicial sin embargo ayer el embajador Ken Salazar de nuevo hace algunas declaraciones ahora un tanto bueno pues pudiera ser más elevadas porque asegura que si no se hace bien la reforma al poder judicial podría ocasionar muchísimo daño en la relación de ambos países que incluso él asegura que no lo menciona como embajador sino por todas las preocupaciones que le han llegado de personas que si quieren algo mucho mejor para Estados Unidos y México en torno a este tema va a seguir opinando sin comentario sin comentario o sea uno es dueño o no de su silencio también o sea este y a veces este rehén de lo que dice entonces sin comentario obviamente va a continuar con esta idea de no tener un diálogo con él por este tipo de expresiones ya hablamos en su momento está muy claro ya se entendió o sea nada más recordar como dicen los abogados leer el artículo ¿qué quiere? dicen los abogados que le lea el artículo y es una gran ofensa este México es un país independiente soberano nada más también porque esto va acompañado de algunos anuncios en torno a que se frenan inversiones en México precisamente por el avance del artículo porque se va de la mano no pasa absolutamente nada México lo acaban de decir es de los países más atractivos para la inversión por muchas razones primero porque tenemos a los mejores trabajadores del mundo los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo y cada vez que se piensa en inversión y en empresas se omite a los trabajadores se piensa que todo es dinero capital y tecnología esos son los más avanzados no no hacemos nada sin los trabajadores porque se hacen las grandes edificaciones por los trabajadores me gustaría que un día invitáramos a dos a tres fierreros trabajadores de la construcción que traigan aquí a sus equipos y las varillas y que nos hagan los tejidos que hacen este en la pasada este en el programa anterior de de la serie de de pigmenio salen unos fierreros son artistas cuando le preguntan de donde eres que está allá en boca del cerro o creo que aquí aparece también un un fierrero o sea como tejen las cimbras como tejen el acero las varillas para poder colar las grandes columnas eso es único entonces México tiene eso tiene recursos naturales muchos recursos naturales todo eso no a ver regresa regresa esa a ver si se puede esa 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 déjala ahí esa mire para hacer eso todo esto es manual eso que están haciendo pero miren la precisión esto es manual eso no hay eso no lo hacen otros trabajadores en otras partes con todo respeto pero no lo apreciamos entonces ¿cómo creen que no van a seguir llegando inversiones si tenemos lo mero principal agréguenle 3 mil 180 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo que ya se olvidó que en este sexenio con todo respeto desplazamos a China y a Canadá y somos el principal socio comercial de Estados Unidos ¿ustedes creen que la opinión de una persona de un grupo de personas va a detener el desarrollo el crecimiento la necesidad de fortalecer América del Norte como una potencia económica comercial les voy a poner un ejemplo ayer fue un día bueno que hubo escándalos los expertos de todas las prestaciones de radio los expertos económicos en las televisoras el nerviosismo que provoca la reforma fiscal judicial yo no sé porque siempre traigo la reforma fiscal es que esa ayuda mucho también este bueno la judicial ayer hubo movimientos internacionales sobre todo se cayó el precio del petróleo y eso impacta son factores externos y hubo una reducción en el peso ayer y todo es por casi casi por la ministra Peña y por la huelga de los este ministro no 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 les voy a mostrar cómo se movió el mercado ayer en el mundo a ver si Carlos nos manda pues resulta que de antier ayer nuestra moneda fue la menos afectada en el mundo y puede miren esto fue ayer que hicieron un escándalo y resulta que nosotros este el peso se apreció poquito de antier ayer y puede ser que este hoy llegue hasta por allá hasta donde está este el rublo ruso y digo tocó madera no pero se recupera y repito repito llevamos 50 años 50 años que no se veía que en el sexenio hubiese que no hubiese devaluación ya estamos a punto de terminar y podemos lograr que en el sexenio por primera vez ¿por qué no pones la tabla? ¿sí? esa es la variación bueno pero ¿por qué no pones la tabla de devaluaciones? pero aún si se mueve ni vamos a intervenir nada de que el Banco de México va a intervenir el Banco de México es autónomo y tenemos que respetar la autonomía del Banco de México la economía de México es muy fuerte ahorita ahorita le voy a dar otro dato que no les gusta mucho a nuestros adversarios pero ya que estamos en el tema y si se moviera por una situación que a la larga nos va a beneficiar ¿por qué? ¿qué dañaba más a México? la corrupción a todos a los inversionistas los empresarios a todos nos conviene que no haya corrupción la corrupción no es una pandemia es una peste la corrupción es lo que impide el progreso de las naciones y desde luego el que se viva con justicia y paz entonces ¿cómo vamos a ceder en eso? este miren miren cuánto fue la devaluación porque esto ni modo que lo van a cuando el finado Miguel de la Madrid cuatro mil por ciento te devaló el peso cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con Salinas 49.1 fue la devaluación en su sexenio casi cincuenta con cedillo ciento setenta y dos por ciento de devaluación en la moneda pero eso no lo ven los especialistas con Fox 15 por ciento con Calderón 20 por ciento con el licenciado Peña Nieta 43 por ciento con nosotros llevábamos hasta ayer antier ocho punto seis de fortalecimiento estamos éramos el primer lugar estamos ahora en el segundo entre todos los países del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar presidente gracias esto bueno fuera ya del por lo que me preguntaste de las inversiones de todos no 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 que no 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 ¡Gracias!